Ok, para los que no entendieron mucho la historia de Nier Automata, o los que no quisieron expandir un poco más su conocimiento del juego después de terminarlo, el siguiente video puede que les suene un montón de disparates sin sentido. Esta recolección de datos y teorías la he estado analizando después de múltiples entrevistas, documentos, guías, comentarios y etc. que he estado viendo en internet, siempre buscando las mejores fuentes para corroborar que no es algún invento ni un fanfic. Así que alístate a conocer muchos más datos interesantes de Nier Automata que no vas a encontrar en el juego. Por supuesto, este video tiene spoilers, no te recomiendo verlo sin haber terminado anteriormente el juego. Los ciclos Son algo muy persistente en Nier Automata. Se habla de las máquinas con comportamientos cíclicos al momento de imitar a los humanos, fallando una y otra vez al crear sus sociedades. Se ha confirmado que los edificios en tan buenas condiciones, a pesar de los varios milenios que tienen, es debido a que viven en un ciclo de destrucción y reconstrucción de parte de las máquinas, y más importante aún. Anteriormente, había tomado la cuestión de los ciclos que hablaba Kirby en el comienzo del juego como una simbología, pero ahora creo que puedo confirmar que en realidad hablaba de los constantes bucles de eventos de los cuales tiene un vago conocimiento, o mejor dicho, presentimiento de haber presenciado. Esto lo digo por la historia narrada en el concierto oficial de Nier Automata, que expande en forma de precuela los hechos que llevaron a la creación del proyecto Yorha. Ya sabemos que este comenzó como una forma de motivación para que los androides pensaran que tenían un motivo para luchar en la guerra. El plan comenzó a desarrollarse por un androide llamado Simia, el cual creó a los primeros prototipos para las tropas actuales de Yorha. Entre ellos destacan el modelo 9 y también el modelo 2. Nótese que estos solo tienen designados números, lo que da a entender que los hechos suceden aún mucho antes de los eventos de Pearl Harbor, que son los que se han convertido en un nuevo juego y que se han convertido en un nuevo juego. En esta historia, Simia, quien crea a los primeros androides que funcionan a base de núcleos de las máquinas, entrena a estos modelos para que sirvan como los androides más capaces en la guerra, y con sus logros, calmarían el bajón de moral que han tenido su bando, haciéndolos creer tanto a ellos como a los de la resistencia, que en la luna se encuentra viva la especie humana. Lamentablemente, el modelo 9 se entera de este plan y pierde la cordura al descubrir que están hechos en base de núcleos de sus enemigos las máquinas, por lo que mata a todos los prototipos y a Simia, e instala un backdoor que dejaría invadir a las máquinas dentro del búnker y aniquilaría a todos los miembros de Yorha. En otras palabras, lo mismo que vimos suceder en el ataque al búnker que infectó a todos con un virus en el juego, fue algo planeado originalmente por el modelo 9, este modelo es sin duda el primer prototipo de lo que vendremos conociendo en el futuro como 9S, pero no hay una relación directa entre ambos, más que los dos tienen las mismas capacidades y personalidades, en otras palabras, una intensa curiosidad, y ahora también conocemos un lado más oscuro, al ser bastante calculador y frío, al no importarle las múltiples vidas que tomaría al ejecutar su plan a futuro, por el simple hecho de sentirse engañado. Al final, el modelo 2 termina matando al modelo 9 por los actos que cometió, así comenzando el primer ciclo de eventos que relaciona a los androides 2 y 9. En el mismo concierto, otra historia sale a la luz, A2 ya conocía a 9S y 2B, ellos han sido enviados numerosas veces a destruirla, pero fallando al hacerlo, teniendo A2 mucha más experiencia y capacidad de combate, tal parece que Jorja ha eliminado varias veces esta información de 2B y 9S, pero al contrario, A2 recuerda todos estos combates creando estrategias que contrarrestan las habilidades de estos, cada vez que le enfrentan de nuevo, confirmando otra vez como los estilos de los modelos 2 y 9, siguen repitiendo una trágica relación de forma cíclica. Sabemos por la historia del juego que 2B es un modelo eliminador, encomendado especialmente a Matar 9S, y que lo ha logrado en múltiples ocasiones, y algunas por deber, otras por necesidad, y a veces porque no tiene más opción. Al final, vemos como los 3 androides protagonistas son totalmente reparados y reactivados, después de haber finalizado otro trágico ciclo con el choque de espadas de A2 y 9S, ¿ahora podemos confirmar que el ciclo ha finalizado? Si ponemos en perspectiva todos estos hechos, podríamos concluir que 9S tiene una relación de odio y amor entre los modelos 2. En la primera historia de Cynia, el modelo 9 siempre andaba detrás del modelo 2, por curiosidad, por amor, pero al final, termina casi matándola, mostrando un lado sádico y lleno de odio. 9S tiene un ferviente odio hacia A2 y un incomparable amor hacia 2B, dejando mostrar esa dualidad de sentimientos conflictivos hacia el mismo modelo. Porque, nuevamente, como una narración en el concierto oficial, nos enteramos que de hecho 2B se reúne con 9S al final del ending E, pero saben que están atados a una espiral de vida y muerte. ¿Por qué mencionan este dato ambos? ¿Es esto un comportamiento programado? Si es así, puede que aunque todo esté tranquilo, las órdenes del modelo 2B y su programación terminen intentando deshacerse de 9S, aún en contra de su voluntad. Tal vez este podría ser la ruta más oscura que pueda tomar este final, ya que está más lleno de un futuro lleno de complicaciones, pero esperanzador para ambos. Estos datos fueron tomados, tanto de la guía oficial del mundo de Nier Automata, como las narraciones del concierto oficial de Nier Automata, por lo que puedes tomarlo como una historia canónica del juego, y la saga Drakengar Nier. Espero que te haya gustado este video, y también estaré hablando no solo de la precuela de lo que fue Nier Automata, sino también de la secuela, que podemos encontrar en datos esparcidos por varios medios, ya sean por entrevistas a Yoko Taro y al equipo desarrollador, así como publicaciones impresas como la guía oficial, o también las novelas. Así que no te pierdas el siguiente video, en donde estaré hablando de lo que ha sucedido después del final E de Nier Automata. No olvides estar suscrito, y también darle like a este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!